Aquí, en áreas restringidas, supongamos que tú creas el club de los comedores de carne asada. Entonces vas a crear un área restringida donde vas a regalar recetas y vas a regalar premios y vas a regalar otras cosas aquí en el área restringida. Entonces tienes que venir acá y agregar a las personas cuando creen la cuenta, cuando estén comprando este producto que de una vez se ha agregado aquí al área restringida. Aquí, en esta parte. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Bueno, tienes que venir acá, no sé si es aquí o estaba donde acá, en esta parte, y tienes que crear un área restringida. Nombre. Seleccionas el color, vamos a ponerlo en rojo. Descripción. Área restringida, restaurante. Conceder acceso automáticamente al área de miembros, apenas que se cree, claro que sí. Logging, tipo de autenticación, login. Y página, bueno, esta que dice área restringida, solamente vamos a restringir a esa. Y elija un curso, si es que tienes un curso, si no, pues lo dejas así como está aquí. Pero si vas a regalar un curso, ya has creado un curso, con el e-learning también le puedes dar acceso, con el nuevo e-learning, ¿no? Acceso desde aquí. Con el mismo área restringida. Y mailing box, pues también tienes que, no sé, otra lista. Ya esta es otra lista para el área de miembros. Yo pondríamos, ¿cuál? Vamos a poner esta que no hemos utilizado. Entonces ya están manejando tres listas en mailing box. Tienes que tener cuidado para que no te confundan con cada una de las listas. ¿Ok? Creamos ya un área restringida que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces ahorita acá en el super checkout, vamos a tener que refrescarlo. Creo que todavía me dice que no hay áreas restringidas. Vamos a ir aquí a mis productos. Y vamos a darle clic en editar. Tal vez haya que salir y volver a ingresar porque aquí no me está presentando áreas restringidas. Bueno, aquí el error consiste en lo siguiente. No hay áreas restringidas y es por esto. Acá en el área restringida tenemos que editar y seleccionar el pago manual. Cuando seleccionamos el pago manual, le damos clic aquí en guardar. Ya está el área restringida. Diferente. Entonces podemos venir acá, refrescamos. Y aquí nos aparece el área restringida que vamos a tomar. Le damos clic en guardar. Y ya nos queda el producto. Vamos a darle clic aquí en editar. Vamos a áreas restringidas. Y ya nos queda el producto ahí con áreas restringidas. Entonces, cuando las personas se logueen, cuando compren el producto, ya hagan el pago, entonces va a quedar también el acceso para esa área restringida. group. común. Vamos a fueledar. Entonces va a estar allá, al furar,